Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? En este nuevo video te quiero hablar sobre el índice de masa corporal y cómo con este dato podemos calcular nuestro peso ideal. Bien, para poder calcular nuestro peso ideal, primero tenemos que conocer lo que es nuestro índice de masa corporal. El índice de masa corporal es una relación entre tu peso y tu estatura y con esos datos podemos crear una relación entre peso y estatura para saber cómo estamos de acuerdo con nuestro peso y estatura. Entonces tenemos que convertir primero nuestro peso en kilogramos y la estatura elevarla al cuadrado. Por ejemplo, yo peso 86 kilogramos y mido 1.80. 86 entre 3.24 me da un resultado de 26.54. Pero bueno, ¿este 26.54 cómo lo puedo interpretar? Hay una tabla que igual puedes consultar en internet en donde podemos ver en base al índice de masa corporal, ver cómo está nuestro peso. En el caso de mujeres, si es menor a 19 el resultado de la operación anterior, estás en un peso bajo. En el caso de hombres, si es menor a 20 es un peso bajo. En el caso de las mujeres, si te encuentras en un rango entre 20 y 24, estás en tu peso normal. Estás en un buen rango de peso. En el caso de los hombres, entre 20 y 25 es el rango del peso normal. Si en el caso de las mujeres, estás arriba de 24, pero por debajo de 29, estás en sobrepeso. En el caso de los hombres, arriba de 25, pero por debajo de 30 es sobrepeso. Por lo tanto, en el caso del ejemplo que hice con mi estatura y mi peso, yo estoy en sobrepeso. Y por arriba, en el caso de las mujeres, por arriba de 29 es obesidad y en el de los hombres, por arriba de 30 es obesidad. Ahora bien, ¿cómo calcular nuestro peso ideal? Lo único que tenemos que hacer es un despeje de la fórmula del índice de masa corporal. En el caso de las mujeres, el peso máximo lo calculamos multiplicando el 24 por la estatura al cuadrado. Y el peso mínimo, el 19 por la estatura al cuadrado. Retomando el ejemplo anterior, igual en el cálculo del peso ideal en los hombres, es el peso máximo, el 25 por la estatura al cuadrado. En mi caso, 25 por 3.24, que es el cuadrado de 1.80, da 81 kilogramos. Eso quiere decir que mi peso máximo sería 81 kilogramos. El peso mínimo es el 20 por la estatura, que en este caso al cuadrado, 20 por 3.24. Mi peso mínimo sería de 64.8 kilogramos. Estos datos, ¿para qué me sirven? Bien, para establecer metas para bajar de peso. Yo, como te comento, peso 86 kilogramos. Entonces, mi primer meta debería ser lograr bajar de 86 kilogramos a 81 kilogramos. Bien, espero que este video te haya sido de utilidad. En un próximo video te estaré hablando sobre la frecuencia cardíaca máxima para que puedas establecer tu rutina de ejercicio cardiovascular. Bien, espero que te haya gustado este video, te sea de utilidad. Si te gustó, dale me gusta. Si tienes dudas o comentarios, déjalas debajo del video. Y si no te has suscrito a mi canal, por favor, suscríbete. Y si puedes compartir este video en tus redes sociales, te lo agradecería bastante. Bien, gracias y hasta el próximo video. Gracias. Gracias. Gracias.